Mira pues a la basura Que de ti solo un amigo fui También destruye las cartas Y la foto que te regale Pero no olvides ingrata Que jamás tu amor olvidare Voy a buscar otros brazos Que me sepan comprender, también amar Que me brinden su ternura Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenías A la basura fue a dar Si un día piensas en recoger Lo que en la basura se quedó No hallarás ningún papel Porque el viento ya se lo llevó Voy a buscar otros brazos Que me sepan comprender, también amar Que me brinden su ternura Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenías Y el orgullo que tenías A la basura fue a dar La basura fue a dar Y el orgullo que tenías Y el orgullo que tenías